Gracias. Camilo y Aníbal no nos acompañan. Camilo salió. Y Aníbal me acaba de decir que Priscila está un poco indispuesta, pero vendrá más tarde. Ah. ¿Y algún malestar por el embarazo? Sí, pero nada fuera de lo normal. ¿Cómo? ¿Ya Priscila está esperando, bebé? Claro, bebé. ¿Y cómo no me lo habían dicho? Anoche a la hora de la cena nos lo comentó. Ajá. Están esperando para darnos la noticia a todos. Pero tú te demoraste en regresar porque fuiste a buscar al padre Bosco a San Rafael. Sí, sí, claro. Gracias. Gracias. Mi amor, me parece mentira que estés aquí sentada con nosotros. Ay, sí. Te nulifique, loca estúpida. Ahora ya sabes quién manda aquí. atrás, vamos a abrir el otro lado. Ver iTunes. Sí. Ya registry nada da algo. Ya sabrónSecond virtud. Ay, sí. Deış cartón al haber perdido todo. cuando hacía una entrega de la entrega en el focadelo. Me siento feliz Sentado a la mesa Con mis tres grandes amores Bárbara, mi esposa Fernanda, la más pequeña de mis hijos Y Liliana Es un momento tan dichoso para mí Hace muchos años que no me sentía tan contenta Y hoy Pues le doy gracias a Dios Por esta dicha ¿Te sirvo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Liliana! ¡Liliana, por favor, no me hagas daño! ¡Por favor, no! ¡Liliana! ¡No! ¡Liliana, por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡Deja de un perca! ¡Mamada! ¡Dile a mi papá que la eche de aquí porque cuando yo me vaya lo va a matar! ¡No, Lili, Lili, por favor! ¡Lili, por favor, no! ¡Miliana, por favor, que eres un perro! Venita, venita. ¡Déjame a la vida! ¡Déjame a la vida! ¿Por qué no entienden que va a matar a mi papá? ¡No! ¡Le vas a lo mismo que le hizo mi mamá! ¡Fue ella! ¡Aguanta, Lili! ¡Si no la mató a ella, ¡eh! ¡Señor, te van a matar a ti, papá! ¡No, por favor, papá! ¡No sepas siempre ni nada! ¡No, no, no! ¡No, mira, mira! ¡No, no! ¡No tiene nada, ves! ¡Tanquila, papá! ¡Mamada, Hernanda! ¡Llama a la clínica, rápido! ¡Omigón, no viene para acá! ¡Mamada, ven! ¡Mamada, ven! ¡Mamada, ven! ¡Mamada, ven! ¡Mamada, ven! Yo espero que esto sea prueba suficiente de que con la salud de Liliana no se debe de jugar. ¡Mamada, ven!